Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagia. El tema de este video es generando ingresos sin invertir. Así como suena, es posible generar ingresos sin gastar ni un sol ni un dólar. Simplemente haciendo lo que siempre hacemos, podemos obtener estos ingresos. A continuación vamos a ver tres formas de generar estos ingresos sin invertir ni un sol. Comencemos entonces. Entonces, primera forma de hacerlo es a través de tarjetas de crédito. Nosotros en el canal ya hemos elaborado un video donde se muestra las mejores tarjetas de crédito y cómo es que funciona una tarjeta de crédito. Para este video vamos a centrarnos en aquella tarjeta de crédito que nos ofrece una mayor devolución de nuestras compras. Estoy hablando del cashback del banco interbanco. ¿Cómo funciona? Bueno, tú eliges de dos grupos un rubro en cada grupo. De tal forma de que se te va a abonar a ti el 5% de los consumos que hayas hecho mes a mes en el rubro que hayas elegido. Por ejemplo, tenemos en el grupo uno supermercados como Plaza Bea, Totus, tiendas por departamento como Ripley, Saga Falabella, Home Centers, como por ejemplo Sodimac, Maestro, Farmacias, bueno, Mito Farm y todo ello. En el grupo dos tenemos restaurantes, estaciones de servicios como Grifos, por ejemplo, pagos de servicios que pueden ser de agua, luz, educación, que vienen a ser pagos en institutos, universidades, etc. Entonces, si yo soy una persona que compro todo para mi hogar en un supermercado, entonces en el grupo uno elegiría el rubro de supermercados. Si yo pago mensualmente la universidad o de repente mi inglés, en el grupo dos elegiría el rubro de educación. Entonces, todos los meses se me va a devolver el 5% de los consumos que yo realice en supermercados o en educación. Ahora, vamos a suponer que nosotros gastamos en educación 300 soles mensuales y en supermercados 200 soles mensuales. Entonces, tendríamos un gasto en total de 500 soles, por lo cual se nos estaría devolviendo el 5% de 500 soles, que vendría a ser 25 soles. Ahora, tú te preguntarás, 25 soles es muy poco, pero vamos a verlo en número. 25 soles mensuales equivalen a 300 soles anuales. Ahora, si nosotros decidimos estos ingresos, ponerlos a trabajar a un rendimiento de un 10% anual, esos 25 soles mensuales se convertirían en 20 años en 17,182,50 céntimos. Si nosotros simplemente depositáramos ese dinero o más o menos que lo guardáramos, tendríamos 6,000 soles. Pero en este caso, si lo reinvertimos anualmente, obtendríamos la cifra que muestro. Ahora, si nosotros invertimos por 40 años, obtendríamos un monto de 132,777,77 céntimos. Tal como se puede observar, ustedes pueden calcularlo. Por eso, no subestimemos las cantidades pequeñas de ingresos que podamos percibir. Respecto al rendimiento del 10% anual, se puede conseguir estos rendimientos en diversos instrumentos. De hecho, también en el canal ya hemos explicado algunos tipos de inversiones que nos podrían generar estos rendimientos. Más o menos superiores al 10%. Y respecto a las tarjetas de crédito, no son las únicas que nos devuelven dinero en efectivo, sino que también hay otras. Pueden ver eso con mayor detalle en el video que estaré dejando en pantalla. Y un dato adicional, actualmente en el Perú, nosotros podemos conseguir tasas de hasta un 6, un 7% a través de depósitos a plazo fijo. Estos tipos de inversiones son muy seguras ya que están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Es decir, en caso de quiebras, se te devuelve el capital. Por lo cual, no correrías ningún riesgo, podríamos decir. Ahora, veamos la segunda fuente más importante de generar ingresos sin invertir. Que es dándole like al video y suscribiendo. Por favor, amigos, en realidad eso ayudaría bastante al canal. Y también podríamos llegar de esa forma a más personas para poder compartir este tipo de información. Pero bueno, pasemos en realidad a la segunda forma de generar ingresos. Que viene a ser a través de la recarga de celulares y pago de servicios. De hecho, nosotros estamos familiarizados con este tipo de negocios. Anteriormente, sobre todo, veíamos personas que vivían del negocio de recargar celulares. En las calles y todo ello. Actualmente también se mantiene, pero sobre todo en tiendas y todo eso. ¿Cómo podemos hacerlo? De hecho, hay empresas que nos ofrecen la facilidad de poder realizar recargas o paro de servicios. Y nos pagan una comisión por hacer ello. Tenemos, por ejemplo, VendeMás, BIM. Y también hay otras más en el mercado peruano. Ahora vamos a centrarnos en una de ellas que es VendeMás. Por ejemplo, VendeMás. VendeMás nos paga por realizar recargas a distintas operadoras. Y como podemos ver, la comisión que nos paga es entre 4.5% y un 5%. ¿Qué quiero decir? Por cada 100 soles de recarga, se nos va a devolver el 5% que vendría a ser 5 soles. También se nos dan comisiones por el pago de servicios. Pero aquí sí hay que tener algo en claro. Cuando, por ejemplo, un cliente viene a pagar su recibo de celular de Intel, lo que va a cobrar VendeMás va a ser el costo del recibo más una comisión que se le cobra directamente al cliente. Es decir, en la constancia de pago que va a emitir VendeMás va a figurar la comisión adicional que se le va a cobrar al cliente. ¿Qué quiere decir? Si el cliente paga 40 soles, o mejor dicho, la deuda de su recibo es de 40 soles, VendeMás le va a cobrar 41. De los cuales, al que está brindando el servicio de cobro de servicios, se le va a abonar 50 centios. Es una forma de generar también ingresos pequeños que podemos ir acumulando a lo largo del mes. Ahora, el título del video era de que teníamos que generar ingresos, pero sin invertir dinero. Bien, ahora, en VendeMás, ¿cómo funciona VendeMás? Nosotros tenemos una cuenta en VendeMás y tenemos que tener un saldo en esa cuenta para poder realizar estas recargas o estos pagos de servicio. Normalmente, ¿qué significaría? De que tendrías que abonar a tu cuenta, ir a un agente o de repente a través de un banco, depositar para cargar dinero a tu cuenta y de ahí iniciar a realizar las recargas. Pero, nosotros podemos hacer esto sin sacar ni un sol de nuestro bolsillo. ¿Cómo? A través de una tarjeta de crédito. Nosotros podemos recargar, por ejemplo, 100 soles de nuestra tarjeta de crédito a nuestra cuenta de VendeMás. Y tenemos un mes aproximadamente para devolverle al banco ese dinero que nos ha prestado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Recargo mi tarjeta, mejor dicho, recargo mi cuenta de VendeMás con 100 soles. Y yo calculo de que en un mes aproximadamente esos 100 soles se van a ir en recargas. Después de recolectar ese dinero de haber realizado recargas, pago con ese dinero mismo al banco y de esa forma no gastaría absolutamente nada de mi bolsillo. Entonces, cumplimos la promesa del título del video. Una tercera forma viene a ser a través de cuentas de ahorro que nos ofrezcan tasas atractivas. Nosotros también ya habíamos elaborado un video sobre las mejores cuentas de ahorro, que estaré dejando en pantalla si no lo han visto todavía. Entonces, ¿por qué tener nuestro dinero en unas cuentas que no nos ofrecen buenas tasas de rendimiento cuando existen este tipo de cuentas y tenemos facilidad para disponer del dinero en cualquier momento? Ojo, estas cuentas de ahorro no son como plazo fijo. ¿Qué quiere decir? De que tú puedes sacar tu dinero cuando tú quieras. Entonces, lo que yo aconsejaría en este punto es de que, si bien es cierto, los bancos que muestran pantalla de repente no tienen, o mejor dicho, es difícil acceder para retirar dinero de un cajero, por ejemplo. Lo que podemos hacer es abrir una cuenta en uno de estos bancos que nos ofrezca estas tasas atractivas y abrir otro en un banco que tenga agentes o cajeros en la mayor parte de lugares. Entonces, si nosotros queremos, o mejor dicho, queremos disponer de nuestro dinero, podríamos hacer transferencias de uno de estos bancos con tasas atractivas a el otro que tiene más agentes. Ojo, que por ejemplo, en el banco Pichincha no se te va a cobrar por transferencias menores a 999,99 centavos. Así que no había problema. Claro que la mayoría de estos bancos tienen restricciones al momento de retirar dinero de sus cajeros mismos. Por ejemplo, te ponen restricciones de hasta dos veces por mes, tres, etc. Sin embargo, en cuanto a transferencias, no hay límite. Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, entonces, a manera de conclusión, hemos visto de que hay formas de obtener ingresos sin necesidad de hacer un esfuerzo adicional o incluso de invertir dinero adicional. Simplemente haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente. Quizás nos parezcan cantidades pequeñas, pero ojo, si nosotros nos apoyamos en el interés compuesto, nosotros podremos obtener resultados muy buenos en un largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos en el canal. Si quieres saber más de eso, también estaré dejando un video en pantalla para que puedas entender muy bien cómo es que funciona el interés compuesto y por qué hay la necesidad que tenemos por invertir. Bien, amigos, para finalizar, les dejaré con una frase de Albert Einstein. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. No se olviden de eso, señores. Bien, conmigo eso ha sido todo. Gracias por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando otros videos en pantalla para que puedan disfrutar. Conmigo será. Hasta la próxima. Gracias.